Hola a todos, bienvenidos a Papelería Carabanchel. Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito especial donde os vamos a enseñar los juegos y juguetes que tenemos preparados de cara a ya las próximas navidades. Así que os vamos a enseñar un poquito lo que tenemos por aquí y nada, esperamos que os guste. ¡Empezamos! Bien, pues vamos a empezar con lo que serían los juegos de mesa. Tenemos aquí unos cuantos juegos muy clásicos, el Sushi Go, el Saboteur, el Dixit, que es un juego de crear historias que ha funcionado muy bien este año, el Bang, por ejemplo, el Código Secreto, un juego también muy divertido, juegos un poquito más de habilidad, el Virus, que ya hemos hablado de él en algún vídeo, el Story Cubes también, juegos de habilidad también como el Rhino Hero y algunos juegos, el superclásico del Uno, por ejemplo, juego colaborativo que puede ser, por ejemplo, La Isla Prohibida, el Imagine, del cual también hemos hablado en algún vídeo, el Iconicus, el Cortex, el Doble, así un poquito los grandes clásicos de los juegos de mesa. También tenemos ahora mismo esta novedad que acaba de salir, que es el Talentum, que es un libro-juego con más de 10.000 preguntas. Esto es un poquito tipo el trivial de toda la vida, simplemente viene así presentado. Es un libro, una serie de moneditas de cartón. Es, como digo, como el trivial, simplemente son preguntas un poquito de cultura general, la única diferencia, pues eso, que no tiene un tablero y que las preguntas se van haciendo al azar según los números que diga la gente. Es una cosa que acaba de salir y se promociona en eso, como el primer libro-juego. Tiene bastante buena pinta, yo no he jugado todavía, pero parece una cosa bastante interesante, un regalo que puede ser bastante interesante para estas fiestas. Luego, si nos vamos aquí al apartado de juegos más clásicos, tenemos, por ejemplo, los Monopolis, que han salido ahora del Atlético de Madrid y de la serie de la que se avecina. Tenemos también un Cluedo, que es la edición de Madrid, que se juega en Madrid. Tenemos también unos juegos especiales de La Vuelta al Mundo en 80 días, de Alicia en el País de las Maravillas, y un juego especial de origami para niños. También tenemos varios libros de origami que os enseñaremos también, a lo mejor, en un próximo vídeo. Luego, estas nuevas cartas de jugar, que se llaman las Top Trumps, que han salido anunciadas también en la televisión. Tenemos de Harry Potter, de Star Wars, de Frozen... Aquí hay un poquito para todos los gustos, El Señor de los Anillos también. Incluso esto viene aquí, en un maletín especial de Star Wars. También hay aquí un juego de Harry Potter, también de la misma colección de Top Trumps. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un Tetris, por ejemplo. Esto es parecido al 4 en raya, al que jugábamos toda la vida, pero esto es un Tetris que en la pantallita te va diciendo qué piezas tienes que ir usando. Es para jugar dos personas enfrentadas, y tiene pinta también de ser bastante divertido. Luego, para los más pequeños, tenemos, por ejemplo, puzzles de madera, dominos de madera, cosas así. Hay esta serie de libros-juegos, que están muy bien, son muy educativos. Contiene un libro, un puzzle, figuritas de madera y un kit para jugar. Este, por ejemplo, sería la granja. Y entonces, vemos que luego lo que es el libro se despliega para hacer una especie de tablero. Y la caja se convierte en la casita de la granja. Todo esto luego se puede combinar con los demás juegos que hay, para hacer aquí lo que sería una gran ciudad. Entre el hospital, la granja, el aeropuerto, la estación de trenes... Todo eso, bastante versátil, y son unos juguetes muy bonitos, así de madera. Muy chulos, como veis aquí, el mercado también, el aeropuerto, como hemos dicho también, la estación de trenes... Y, por ejemplo, el pequeño reino de las princesas. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos algunos Legos de Star Wars, por ejemplo, algunas naves... El Lego Creator 3 en 1, que son 3 coches en 1. Y algunos juegos de habilidad, tipo cubo de Rubik, pero un poquito diferente, en diferentes formatos. El cubo de Rubik original también, evidentemente, también lo tenemos aquí. ¿Y qué más? Pues tenemos también estos especies también de juegos de libros, juegos de preguntas, que se llaman Abre Mente. Hay para todas las edades, 2 a 3, 6 a 7, 7 a 8, todas las edades. Y son simplemente preguntas adaptadas a cada edad, con sus respuestas, evidentemente. Y son unos juegos que les gustan mucho a los niños, porque se saben normalmente las respuestas, y si no, pues les incita a buscarles, y siempre da pie para buenos momentos de juego y de conversación. Tenemos aquí también, evidentemente, que siempre viene muy bien para completar algún regalito, los sobres sorpresa de Playmobil, en este caso la serie 14 de chicos y la serie 12 de chicas. Y bueno, como sabéis probablemente, estos son las figuritas de Playmobil, las de toda la vida, pero que vienen aquí desmontadas y en un sobres sorpresa, que son coleccionables, y que nunca sabemos realmente qué figurita puede tocarnos. Y bueno, es una cosa que siempre gusta muchísimo los Playmobil. Y bueno, para un regalito pequeño, para completar también algún regalo, tenemos aquí toda una colección de coches de Hot Wheels individuales, aquí que esto siempre, siempre es un clásico, y que les encanta a todos los niños. ¿Y qué más? Pues también así como para terminar, si sois unos fanáticos de los cromos, también tenemos aquí esta super caja de los Fantasy Riders, de los cromos de Panini, en la que vienen, te garantizan que viene 6 cartas de plata, 5 cartas de oro, 10 cartas de bronce, cartas de platino, cartas de titanio, cartas de acero. Esto es una caja especial para coleccionistas, pero a la vez también, pues eso, es un bonito objeto para regalar. Y nada más, pues como veis, tenemos aquí un poquito para todas las edades, para todos los gustos, desde juegos de mesa, puzles de madera, Playmobil, Lego, hay un poquito para todo, para completar algún regalo, o para regalos ya bastante concretos y bastante especiales. Seguro que podéis encontrar vuestra felicidad y la de vuestros hijos en vuestras tiendas de barrio. Así que nada, aquí os esperamos. Iremos haciendo más vídeos en los que enseñemos también los libros y cositas así más de papelería que tenemos también para regalo. Y nada, os deseamos a todos unas muy felices fiestas y espero que nos veamos por aquí.